¿Qué tal? Muy buenas noches. El último sello de la histórica reconciliación cubanoamericana está a sólo horas de imprimirse en la tierra caribeña. La bandera estadounidense se izará mañana en la nueva embajada norteamericana en La Habana, tres semanas después de que la cubana comenzara a hundear en Washington. El secretario de Estado John Kerry presidirá la ceremonia, pero al igual que otros actos realizados para marcar este acercamiento bilateral, el de mañana tampoco está totalmente libre de polémica. Blanca Rosa Vilches tiene más directamente desde La Habana. Son sólo detalles los que se ultiman para la ceremonia de mañana del izamiento de la bandera norteamericana en Cuba por primera vez desde que Estados Unidos rompiera relaciones con la isla en el 61. Los mismos infantes de Marina que retiraron la bandera norteamericana de Cuba el 4 de enero de hace 54 años serán los que volverán a izar la mañana. El secretario de Estado norteamericano John Kerry llegará para una visita de sólo un día mañana. Ambas banderas ya aparecen juntas por lo menos a la vista del turista norteamericano que entre enero y julio de este año aumentó un 54 por ciento. En la embajada norteamericana es más visible las colas de cubanos temerosos de que haya cambios en las leyes del ajuste cubano. En una negociación o en relaciones siempre debe haber condiciones porque estamos viendo que el gobierno cubano condiciona pero el gobierno norteamericano no está condicionando. Estoy invitada para las 3 y 30 en la casa del embajador. Cuando conversamos con ella recibió la confirmación para reunirse con el secretario Kerry este viernes después de la ceremonia oficial. Hoy también en el día en el que Fidel Castro cumple 89 años publicó en el grama una columna en la que señala que Estados Unidos le debe a Cuba varios millones de dólares debido al embargo económico hacia la isla. Airbnb es una de las empresas que buscan espacio de oportunidades económicas. Una embajada norteamericana en La Habana podría ofrecerles cierta tranquilidad a empresas interesadas en invertir en Cuba. Al final que se vaya normalizando el viaje de un americano a Cuba es buenas noticias para ambas comunidades. Y los propios cubanos buscan una versión casera de alquilar un cuarto a los visitantes. Irma Fernández está remodelando su apartamento para alquilarlo por el día. Abel Argudín ya lo logró y alquila un apartamento de dos habitaciones a 65 dólares diarios. Las personas y los comerciantes quieren llegar rápido para que cuando vengan los estadounidenses a hacer negocios ya ellos tengan lo suyo. La norteamericana Shona Baum y su esposo cubano están viviendo en lo personal lo que significa un entendimiento entre ambos países. Él regresó a Cuba después de vivir cuatro años en San Francisco. Cuando lleguemos no había papa frita. Entonces tú sirves una hamburguesa y no hay papas todo el año, entonces no puedes servir papa frita. Por ahora contratan a una persona que solo se encarga de seguir el rastro para comprar los escasos productos disponibles para su cafetería. Al no haber comercio casi, o sea, no hay variedad de productos. Más que cambios, por ahora aquí en Cuba se habla de espacios de oportunidades que aún con riesgos no quieren perder ni cubanos ni extranjeros. En reiteradas oportunidades tanto Cuba como Washington han señalado específicamente que este va a ser un proceso difícil pero sobre todo un proceso bastante lento. Con la reapertura de ambas embajadas el 20 de julio y el lizamiento de la bandera norteamericana en Cuba mañana después de 54 años, María Elena precisamente se va a iniciar un nuevo capítulo de este proceso. Creo que Blanca Rosa todavía estamos enfocados en los eventos específicos de mañana de la ceremonia oficial. Después de esa ceremonia el secretario de Estado planeaba reunirse con lo que me dijo era una amplia representación de la sociedad civil. ¿Sabemos quiénes han sido invitados a esa parte de la visita? Sí, en realidad María Elena el arribo del secretario de Estado como sabes está previsto para alrededor de las 8 y 30 de la mañana y después se va a reunir por supuesto con Bruno Rodríguez pero también representantes de la sociedad civil. Antes de la representación de la sociedad civil también se encuentra el cardenal Ortega con quien se va a reunir alrededor de la tarde y va a hacer por supuesto una conferencia de prensa. Y María Elena como él te había indicado había la posibilidad de que él saliera a pasear por las calles de La Habana. Sin embargo en la versión oficial que nos acaban de entregar a la prensa no figura esta visita. Él te había dicho en la entrevista que quería precisamente eso salir a caminar por las calles de La Habana y poder tener un diálogo con los cubanos aquí. Aparentemente lo podríamos confirmar en las próximas horas si es que en realidad como te había indicado en su entrevista contigo si se va a dar ese diálogo directo con los cubanos o no. Interesante, seremos pendientes. Muchísimas gracias Ana Carlos Avilches informando desde La Habana.